hola buenas tardes a todos hoy os enseñaremos a cómo utilizar el buscador de nuestra página web todoyantassoft.net bueno aquí os muestro un poco la página como veréis hemos destacado lo más vendido para llantas audi, llantas BMW, llantas Mercedes, llantas Volkswagen, llantas cóncavas, llantas vintage, llantas Momo, llantas Momo Rotary Forge y así un largo etcétera pero para ver todas las llantas que hay para su coche para eso tenemos un buscador que es este de aquí que nos va siguiendo por la pantalla es muy sencillo de usar ahora mismo para utilizarlo veréis cogemos la marca del coche que en este caso sería un BMW porque me gusta a mí por ejemplo un serie 3 es uno de los coches que a mí más me gusta del 2012 en adelante la carrocería y las pulgadas que yo en este caso he elegido 18 así te sale todo lo que hay disponible para ese coche como verás hay bastantes cosas pero es que en el buscador tenemos una pestañita que pone ver más donde podemos filtrar por marca modelo el tipo si la que hemos dedicado a BMW el color el acabado el diseño si es runflat si es flowforming si la queremos cóncava si la queremos reforzada bueno como sabréis casi todos los BMW bueno casi todos el 90% llevan ruedas runflat entonces yo quiero para este caso llantas para runflat ves yo ya he filtrado y me sale el resultado de lo que hay para runflat todos estos productos son válidos para runflat recuerda que también tenemos el chat en línea para contestar vuestras consultas dudas todo lo que puedan tener y también tenemos el sistema de whatsapp atención por whatsapp también financiamos las compras sin papeleo solamente con una simple tarjeta de crédito o débito a 3 6 o 12 meses los intereses se consultaría a través de secura que es con la plataforma que lo hacemos nada y esto es todo por hoy espero que os haya servido el vídeo muchas gracias y hasta la próxima